El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6439. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 6 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras del ciclo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras del ciclo, mil veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras del ciclo y aquí está el ganador, que es el número 0271, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado, ganador es el número 0271, Capricornio, 0271 con el signo Capricornio. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche. Gracias. Gracias.